Hola a todos y bienvenidos un día más a Genshin Impact. En el vídeo de hoy, gente, vamos a ver cómo resolver los dos puzles de barrera de viento que tenemos en la isla Partida, concretamente en la cima de la montaña donde me encuentro yo ahora mismo, ¿vale? Antes que nada, comentaros, vais a tener que venir a este teleport, de hecho voy a ir yo ahora hacia allá, y vais a tener que seguir este recorrido de aquí. ¿Vale? Son dos puzles, bueno, son dos barreras de viento, mejor dicho. La cuestión está que una está ahí y la otra os debería de salir justo aquí, ¿vale? Y ahí dentro hay un cofre, ¿ok? Entonces ustedes simplemente saltaríais por encima, pillaríais ese cofre que está aquí y se quitaría esta barrera, pero todavía no podemos interactuar con esto, ¿vale? La cuestión está en que yo cuando cogí el cofre se quitó automáticamente la barrera y por eso esta barrera yo ya no la tengo aquí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros? Vamos a tener que resolver este puzle melódico que tenemos aquí y simplemente tendréis que hacer el recorrido que hago yo, ¿vale? Vale. Pues con esto ya hemos activado esto de aquí. Antes de activarlo tenemos que quitar esta barrera, si os fijáis, tenemos eso para colocar. Yo tengo este personaje, pero desde aquí no se puede colocar, así que gente, ahorraros el intentarlo porque yo ya lo intenté. Y de hecho, se os puede llegar incluso a buguear si lo hacéis de esa forma. Entonces vais a tener que venir por aquí arriba, os dejáis caer aquí, y ahora sí que vais a colocar lo que viene siendo el bloque. Podéis utilizar a este personaje o cualquier otro personaje que tengáis que coloque algo, con lo cual poder pillar eso. Ahora simplemente es tocar aquí y hace este recorrido, ¿vale? Si os fijáis, acaba de chocar con mi bloque. Eso significa que hay que colocar el bloque un poquito más a la derecha. Sí. ¿Veis? Este cofre realmente está mal colocado. Si tuvieses otro personaje, como por ejemplo... Déjame pensar... Los personajes así que... ¿Qué hay de...? Bueno, si tuvieras otro personaje de roca, pues sería más fácil que con este. Pero bueno... ¿Qué vamos a hacer? Este... Que tengo yo así que ponga bloque. Vale, ahí está perfecto, gente. A ver... Sí, ahí está perfecto. Vale, y ahí pues conseguimos este cofre sofisticado, que nos da 5 protogemas y un par de cosas más que ahí abajo lo tengo. Ahora, hay que pillar este. Aquí hay otro cofre. Este cofre es común. Entonces... Vamos a girar... Esto... Eh, no. Y con esto, pillaríamos este cofre. ¿Vale? Por cierto, por si acaso. Esto es únicamente por si acaso. ¿No? En caso de que alguno de ellos nos deje pillarlo o se choque con alguna rama o lo que sea. Quiero que os fijéis que ahí a la derecha, la cueva, yo la tengo tapada. ¿Vale? La cueva que sale ahí a la derecha, para mí está tapada. ¿Vale? Yo... Si veis que... O la tenéis abierta, es para conseguir lo que viene siendo los tres cofres valiosos. Y si la tenéis tapada, es para este puzzle de barrera. ¿Cómo lo cambiáis? Simplemente dándole aquí a cambiar montaña. Y vais a ver que ahora... Ya la cueva está abierta. ¿Vale? Así que simplemente, tenéis que tener en cuenta este pequeño detalle, por si acaso alguno de ustedes no se está completando. ¿Vale? Así que gente, espero que el vídeo sea de ayuda. De ser así, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!